Me he resinado a olvidarte, me he resinado a perderte Porque nuestro amor es imposible y es mejor que todo se acabe Me he resinado a olvidarte, me he resinado a perderte Porque nuestro amor es imposible y es mejor que todo se acabe Menos ya vale haberte amado si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amado Pero tú en cambio no comprendiste, hiciste mi vida imposible Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amado Pero tú en cambio no comprendiste, hiciste mi vida imposible Yo no te culpo ni te maldigo, de lo contrario que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte, ya que conmigo no la tuviste Sin maldecir ni guardar rencores, a Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado Sin maldecir ni guardar rencores, a Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado Sigue tu rumbo por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado Sigue tu rumbo por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado Sigue tu rumbo por donde tú quieras